¡Largaron! ¡Largaron! El 8 que insiste por fuera, dos cuerpos y medio lo hace el número 10, a la cabeza queda el 5, a 3 largos y medio el 4, junto al 7, a 3 largos, el 3, el 2, sigue cerrando la marcha en la mitad de codo, el 1, pequeña, la ventaja sobre el 8 que lo viene parejando. A 3 largos lo hacen el 10, el 5, desde el fondo el 4 y el 7, más atrás el 2, el 3, sigue cerrando la marcha desconectado, el 9 pisa los competidores, la recta final. El 8 por fuera, pequeña, la ventaja sobre el 1, a dos cuerpos y medio lo hace el número 10, por dentro el 4, descuenta los últimos 350, el 1, el 8, el 8 con el 1, a Recia por fuera, el número 7, el fondo lo hace el número 5, por dentro el 10, descuenta los últimos 150 metros para el disco. El 7 por fuera, en parda, supera al 8 y el 1, más atrás el 4, 100 metros para el disco, el 7, se acorre con el triunfo, asegurado, con ventaja sobre el 8, 1 y 4, bajo metros 7, con ventajas apreciables. Sobre el 8, 1, 4 y cruzó la marcha. Sobre el 9, 2, 3, 4, al 7, se acorre con el 10, aproximadamente 7 y cruzó la marcha. Sobre el 9, 4, 7, 6, 3, 7 y cruzó la marcha. Sobre el 9, 6, 7, 5, 7, 7, 8wan un desierto. Sobre el 9, 6, 8fiz la marcha. Gracias por el 9, 8, 11, 11, 12, 12, 12-, 12, 12, 12. написados por el 9, 12, 12. 2, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 141, 15, 12, 13. Gracias por ver el video.